¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NinjaCodeTV. Hoy como cada lunes les traigo 3 tips muy buenos que les pueden servir y que quizás algún día pues los van a agradecer. Así que comencemos. Número 3. Sharp. Existen muchos módulos de Node.js que ofrecen el trabajo de redimension de imágenes. ¿Pero qué pasa si queremos algo más óptimo, que mejore el rendimiento y que ofrezca mayor velocidad de procesamiento? Hay una librería por ahí que me encontré que se llama Sharp. Sharp lo que hace es que ofrece ese procesamiento de imágenes para redimension pero un poco más rápido. ¿Por qué? Porque está basado en una librería que se llama LibBips. Entonces es un poco más rápido y aparte ofrece otras cosas. Características. Tiene soporte para distintos formatos. JPG, PNG, WebP, TIFF, KIF, entre otros. Otra característica es que como imagen resultante del proceso te da un JPG, un PNG, un WebP y un RAW. Otra característica es que acepta rotación, extracción, composición y gama de correcciones. Es algo bastante extraño pero ahí lo tiene. Y entre otras características que tiene por ahí, si quieres saber más de esto pues vea la documentación como siempre lo digo, date una vuelta, léelo un poco o pruébalo y pues coméntanos qué te parece. Abajo está el link de este módulo así que date una vuelta. Número 2. Motion UI. Si algo sé como desarrollador webproner es que HTML5 trajo muchas cosas que enamoraron a bastantes desarrolladores. Sobre todo CSS3. Entre sus transiciones, animaciones, transformaciones, degradados, sombras y otras cosas. Es que eso era muy genial para la web. Ya no tenías que hacer imágenes PNG con fondo transparente y mezclar esas técnicas. No, ya era a base de código. Y eso es lo que emociona. Y es que Motion UI hace eso. Animaciones y transiciones. ¿Cómo? A base de una librería de SaaS. Características. Como ya había dicho, trae transiciones y animaciones. Otra opción es que puedes usar una pequeña librería de JavaScript para agregar eso, las animaciones. Y aparte, es muy personalizable. Entonces, está muy fácil de utilizar. Si amasas como yo, utilízala, pruébala y dinos en los comentarios que te parece. Si quieres saber más, leer la documentación, probarlo, etcétera, dejo el link en la descripción aquí abajo. Y para instalarlo, obviamente, con Bower o NPM. No hay más. Así que, vamos con el siguiente. Número 1. Slush. Existen muchas herramientas para generar proyectos y su estructura. Por ejemplo, está Geoman. Geoman, con una sola línea de comandos, genera un proyecto de Angular, de Backbone, de Ember, entre otros. Pero si queremos probar algo diferente o cosas nuevas, está Slush, que es una recomendación que está ahora en el número 1, porque está basado también en Goal. Y tiene unas características muy peculiares, al menos una, que les va a encantar. Características. Una es que tiene una lista de generadores que puedes consultar. Está súper fácil si te vas al sitio web. Y la otra es que puedes agregar una tarea a la hora de ejecutar un generador, lo que le da un plus, si tenemos una tarea que se apoye de eso. Y bueno, si quieres saber cómo se instala, simplemente es N con NPM. Y si quieres saber más de esta herramienta que está súper cool, que la deberías de probar, pues te dejo el link en la descripción. Déjanos un comentario de qué te parece. Y pues eso es todo. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les sean de utilidad. Recuerda compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, darnos un like o un like, dependiendo si te gustó o no. Está abajo en la caja de comentarios para que nos digan también si crees que alguno no debería estar en alguna posición, si tienes alguna recomendación o alternativa alguno. Y bueno, suscríbete. Abajo está el botón de subscribe o dale click a Jimi Hendrix. Y nos vemos en el siguiente video.